Los bancos hemos jugado un rol muy importante en esta crisis con unas inyecciones y un acompañamiento a las compañías de forma muy clara en el corto plazo y que evidentemente tenemos también una responsabilidad de seguir apoyando y acompañando a las compañías y a los clientes en esta crisis, transitando esta crisis en temas más de medio y largo plazo y por tanto nuestro rol es muy claro y vamos a ir ahí acompañando a todos los clientes en el tránsito de esta crisis en la que estamos. Un buen sistema financiero es una pieza fundamental en cualquier sociedad de economía abierta. Lo hemos comprobado en dos ocasiones en los últimos tiempos. De manera negativa cuando fue una parte del sistema financiero parte del problema en el 2008 y lo hemos comprobado de manera positiva cuando hace menos de un año el sistema financiero ha sido fundamental en llegar la liquidez a empresas y familias. Y lo seguirá siendo en el futuro porque estamos cerrando ahora una etapa, la etapa del crédito articulado especialmente pero no exclusivamente alrededor de los fondos ICO y lo seguirá siendo en el momento en que vamos a ir transitando de préstamos a ayudas directas. En esta nueva fase el sistema financiero por su capilaridad y por su conocimiento del cliente y de las empresas va a seguir siendo fundamental. Como también lo será en otra fase que todos esperemos que llegue pronto que articulado esencialmente pero tampoco exclusivamente con los fondos Next Generation vamos a tener que ir avanzando hacia un modelo, hacia una estructura productiva en España más competitiva sustentada en la transición verde, en la transición digital y también en una mayor dimensión de las empresas. Estoy convencida que la banca ha sido continuar siendo parte de la solución de esta crisis provocada por la pandemia y así lo hemos visto en este debate. Es verdad que tiene retos por delante, tiene que continuar garantizando sus ratios de solvencia óptimos a pesar de la caída de los márgenes o de la potencialidad morosidad que le viene encima, tiene que seguir en la transformación digital y yo apuesto por uniones y asociaciones con los nuevos players y sin duda tiene que seguir siendo el canalizador de las ayudas que tienen que continuar ininterrumpidas, ayudas del sector público. Todo ello será una transformación emocional y dura pero seguro que una transformación positiva tanto para el sector como para el modelo productivo que tanto necesitamos. Gracias. La banca ha tenido un rol clave como asesor y como correa de transmisión en la financiación de los ICOs y ahora ese rol ha de mantenerse en la fase de ayudas de los nuevos fondos europeos como asesor en esas pymes, en ese cambio de modelo productivo que tenemos que hacer hacia esta transición digital y por lo tanto que permita que esta crisis al mismo tiempo sea una gran oportunidad para crecer y transformarse en un modelo mucho más competitivo. Los meses transcurridos desde que ha empezado la crisis, yo creo que las empresas y las empresas de tamaño mediano hemos enfrentado incertidumbres importantes en el corto plazo por las consecuencias en el negocio y también preguntas sobre cómo abordábamos las inversiones y los proyectos a medio y largo plazo. Yo lo que destacaría del sistema bancario y financiero en este momento es su sentido de la responsabilidad. Es decir, yo creo que han acompañado en el corto plazo y han dado también el soporte necesario para que los proyectos de medio y largo plazo del tejido empresarial industrial no pararan. El reto que a futuro tenemos es conjuntamente el tejido empresarial y el sistema financiero afrontar la reconstrucción de ciertos sectores o la reactivación de ciertos sectores y la canalización de los fondos de reconstrucción europea para fortalecer y crear un tejido sostenible, eficiente en el largo plazo y en el que las empresas puedan lograr un salto en competitividad, en eficiencia y, como no, el sistema bancario y financiero tiene que acompañar estas ayudas dando soporte a proyectos lo más contributivos posibles al crecimiento del país y al valor de cada sector. Gracias por ver el video.